Bueno, vamos a sacar el logro oculto que hay en el encuentro de Kuki. Básicamente tenemos que seleccionar el encuentro de Kuki, la parte en la que... Esta de aquí en la que tenemos que ir al restaurante, con oído atento. Empezamos esta de aquí. Tenemos esta directamente. Tenemos que venir aquí al restaurante. Nos lo indica. Entramos al restaurante y luego vamos a la parte de arriba. Hacemos el diálogo. El diálogo de la Kujo, el diálogo de Kuki, la parte del encuentro. Y luego nos pide que vayamos a ver a Ito. Pero en vez de ir a ver a Ito, lo que tenemos que hacer es subir hasta arriba y hablar con Kuki. Básicamente nos dice que tenemos que hablar con Ito. Nos indica que tenemos que ir para afuera. Pero en vez de eso, entramos aquí. Ahí está. Y nos salta el logro. Ahí está. Bastante sencillito, pensaba que sería más complicado, pero no. Básicamente eso es tirar para arriba, en vez de ir a ver a Ito. Y tenemos este logro oculto, que es el tercer logro del encuentro de Kuki. En el piso de arriba, básicamente. Y ya está. Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda en los comentarios, como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos. Hasta la próxima.